Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto Mick Schumacher, porque Mick Schumacher se proclamó campeón de la FIA Formula 3 de Europa y bueno, el piloto de 19 años ya consiguió el primer título de su carrera en su segundo año en la, en esta categoría y bueno, ahora vamos a hablar de esto. Bueno, Mick Schumacher se ha coronado como campeón de la FIA Formula 3 europea, el hijo del que fue siete veces campeón mundial de Formula 1, consigue el primer gran título de su palmarés, de su palmarés quiero decir, en su segundo año en la categoría. El fin de semana el joven Schumacher no comenzó a él como le hubiera gustado. Durante la primera carrera disputada en Hockenheim, el piloto alemán sufrió un toque que lo mandó a la parte trasera de la parrilla y no pudo puntuar cruzando la línea meta en un décima posición. Posición quiero decir. Para la segunda prueba del día, el piloto de Prima arrancó en segunda posición, el piloto de 19 años no tuvo ningún problema durante la carrera manteniendo el mismo puesto durante toda la carrera y bueno, además este segundo puesto ha sido más que suficiente para hacerse con el título de campeón. Y bueno, su rival en la lucha por el campeonato, Dieter Teigtum, terminó quinto en la primera carrera, lo que le permitió recortar puntos a Schumacher, pero su séptima posición en la segunda cita no fue suficiente para poder hacerse con el ansiado título. Y bueno, el alemán superó al inglés por tan solo 58 puntos, o sea, 51 puntos, quiero decir, cuando solo quedaba una sola cita por correrse y bueno, permitiendo a Schumacher conseguir su primer gran título. Y bueno, la temporada de Schumacher no ha sido muy fácil que digamos porque no consiguió su primera victoria hasta la carrera de Bélgica y bueno, la decimoquinta carrera de este año. Y bueno, pero desde entonces no ha parado en cosechar buenos resultados. Ha conseguido un total de 8 triunfos, 5 de ellos de manera consecutiva y sumando a las 5 otras ocasiones en que el alemán se ha subido al podio y han sido suficientes para que se alce con el título. Bueno, este galardón y el gran año que ha completado el vástago del legendario piloto de la Fórmula 1 hará que muchos equipos de la categoría reina empiecen a estudiar más de cerca la carrera de este piloto alemán y si es que no ha hecho nada. Y bueno, si es que no lo ha hecho ya, eso quiero decir. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chau.